A encender los fogones, porque esta competencia está a punto de empezar. 22 celebridades están listas para enfrentarse en la competencia gastronómica más importante de hoy. Pero solo uno será digno de llevarse el título de MasterChef Celebrity. La cocina de MasterChef nos trae muchas sorpresas e intrigas. Yo vine aquí a aprender, porque me encanta comer, entonces necesito perfeccionar la cocina. Bueno, no les voy a negar que también vine a ganar. Y con esos 200 millones de pesos voy a iniciar un proyecto increíble con mujeres. Ya lo van a ver. Hola, soy Carlos y estoy aquí porque tengo la esperanza de aprender a cocinar bien rico. Y qué mejor lugar que este. Yo vine a MasterChef a cocinar, a jugar y a ganar. Yo estoy en MasterChef porque me encanta la competencia. Yo no soy chef, pero sí soy un competidor muy fuerte. Chontaduro mojigato, donde se acuestan dos y se levantan cuatro. Yo aquí en MasterChef vine a ponerle sabor y picante. ¿Y saben qué? Entre chiste y chanza yo voy a ganar, porque me quiero pensionar. Yo vine a MasterChef a pasarla bueno, a vivir la experiencia. Así que cuidadito conmigo, porque Ako vino a cocinar. Esto me lo gano yo, papi. Estoy en MasterChef como parte de un sueño por cumplir. Estar en un reality y un reality de cocina es algo que siempre había soñado. Me encanta estudiar, me encanta aprender. Por eso estoy aquí. Yo vine a pasar muy bueno y en el camino me les voy a ganar los 200 millones de pesos por una sola razón. Ya los debo. Y además estoy aprendiendo a cocinar muy bueno. Yo vine a MasterChef porque quiero aprender, quiero explorar, quiero divertirme y sobre todo, quiero sorprendernos. A MasterChef este año, Corozo viene a ganar. No sé qué ni cómo, pero vengo a ganar. Estoy en la cocina de MasterChef porque vine a ganar. Les voy a demostrar mi talento en la cocina, mi gusto, mi sabor y todo mi amor. Yo vine a MasterChef a ganar, lógicamente, para matar un par de culebras. Pero si durante el proceso, crezco y aprendo a cocinar un poquito más de lo que sé, ya habré ganado. Yo estoy en MasterChef porque quiero aprender. Quiero llegar a mi casa y estrestar a ese par de hombres que tengo, haciéndoles uno de esos platos que seguramente los chefs nos van a enseñar. Yo vine a MasterChef porque quiero aprender, quiero educarme. Yo sé que estoy en kinder, pero quiero llegar a once. Yo vine a aprender, aprender a hacer unos platos increíbles que luego enamoren a todo el mundo. Y por ahí derecho, así, calladita, calladita, me les voy a ganar MasterChef. ¿Qué pasa, banda? Hoy estoy igual allí. Vengo a representar a los guerreros del barrio y a la comida callejera. A demostrar que somos uñeros, pero caballeros. Vamos por esos 200 melones, maní, güey. Yo estoy en MasterChef porque mientras voy cocinando, voy sanando. Y a partir de ahora, la comida y yo somos amigas, somos aliadas y juntas llegaremos lejos. Risas, flow y buena comida, de todo eso vino a disfrutar. Y si se descuidan, me les gano MasterChef, papi. Con todo lo hierro y un alicate, tostado. Tú sabes. Yo vengo a MasterChef porque me encantan los retos y porque me lo voy a ganar. Yo soy un competidor y vine a ganar. Yo a MasterChef vine con toda. Y aunque hay muchas cosas que todavía no domino, estoy disfrutando del proceso. Así que ojo, porque cuando uno disfruta lo que hace, corre el riesgo de alcanzar el éxito. Yo vine acá a divertirme. A aprender a trabajar en equipo. Y me voy a ganar esa plata para viajar mucho y para seguir creando grandes proyectos. MasterChef Celebrity, gran estreno, lunes 21 de febrero, lunes a viernes, 8 de la noche.